Versus Axl Rose ¡Fuera Britney! ¡Britney! Ahí está Britney ¡Britney! ¡Britney! Nota ese el apuesto de Celia Cruz y Mary Poppins Cuatro, tres, dos, uno ¡Tiempo! Con ustedes, vestida por Celia Cruz, Mary Poppins Y modesta Britney Spears ¡Dice! ¡Cante, cante! ¡Con fe, con fe! ¿Perdón? ¿Qué inglés es ese? ¡Champurre nomás! ¡Britney junto a Axl Rose! ¡Esta es una etapa desconocida de Britney Spears! ¡Baby, I wish you think I'm in love! ¡Previa a la depresión! ¡Ja, ja, ja! ¡I'm not that innocent! ¡Britney, Britney! ¡Está bien!